¿Qué tal amigas y amigos de La Jornada de Oriente? Mi nombre es Israel León O'Farril y escribo la columna memoria que aparece todos los jueves en nuestro diario en la página de internet. Y bueno, pues quiero comentarles que en esta ocasión voy a hablar un poco sobre las campañas electorales, ya estamos más o menos a la mitad, y sobre todo recordarle a la población que hay una vacuidad, un vacío total en los discursos de estos partidos políticos, principalmente la oposición y sobre todo esta alianza PRI-PAN-PRD, que pareciera que lo único importante es hacer la campaña en contra de Morena. Y esto, la verdad, nos hace ver que las ideologías son lo de menos, lo que importa más bien es montader, regresar, estar ahí presente, y bueno, pues eso va a generar muchos desaguayados en lo que resta de la campaña. Por supuesto, también Morena tiene estas críticas hacia la cuarta transformación que parece ser que no despega del todo, y por supuesto, si el discurso solamente implica con la continuidad de esta cuarta transformación, pues pareciera que no hay una cosa hacia lo que viene más adelante y lo que ha estado sucediendo en el país, sobre todo con esta pandemia y los conflictos a los que se han enfrentado. Hemos podido desde que los partidos de oposición se montan de la desgracia en México con respecto al metro, a línea 12, hasta estas prácticas muy antiguas, ahí sí, no nada más del PRI o del PAN o del PRD, por el estilo para conseguir un centro. Ciertamente es importante mencionar en este instante que casi concretamente esta elección, quién se instala en el poder o quién permanece en el poder, sino más bien cuáles serán o cómo se definirá el segundo periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y por supuesto su relación con el Congreso. Entonces, claro, eso es muy importante, no solamente presidencias municipales, en fin, un largo etcétera que estaremos comentando en nuestra columna de esta semana y, bueno, pues los invito a leerla y a leer todos los materiales que publican nuestra Jornada de Oriente. Mi nombre es Juan Farril y pues estamos leyéndonos el próximo jueves. Hasta pronto. La Jornada de Oriente